Saludos a todos, bienvenidos a OVM Radio y OVM TV, mi nombre es Elaine Enríquez. En este programa de Tus Tardes Actuales estaremos compartiendo con el cantante Jackson Martínez, quien hoy nos presenta un bello tema musical, Proclamaré. Es una canción de género rap, escrita e interpretado por Jackson y que hace parte del álbum No Hay Duda, que cuenta ya con temas como Cristo lo vale de tal manera en la oración. Bienvenido Jackson, gracias por estar con nosotros, que alegría me da conversar contigo. Saludos a todos, Elaine, a todos ahí los oyentes, una bendición poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Gracias por eso, hemos estado hablando antes de salir al aire, así que algunas preguntas he tenido como mucha inquietud. ¿Desde cuándo te ha gustado la música? Bueno, la música ha venido conmigo desde niño. Mi padre es salsero, se amó en que haga salsa, no canta salsa, pero desde que tengo uso de razón siempre lo vi componiendo salsa. Hasta el día de hoy sigue componiendo salsa. Un poco celoso con lo que escribe porque no le gustaba, tiene una cantidad de letras que no las ha dado. O sea, él le gusta entregar las letras a alguien que él vea que las va a interpretar como a él le gustaría. Pero yo nunca tuve como ese acercamiento a la salsa, solo la veía como para bailar. Y un amigo en mi barrio tenía, que era el que tenía, digamos, un mejor modo que los demás, tenía un canal de televisión donde pasaban toda la tarde música urbana, rap. Y ahí fui agarrando como esa inclinación hacia ese género para escucharlo. Nunca pensé que lo estaría cantando, aunque estuve también en un grupo de baile con algunos amigos y todo eso. Qué interesante, Jackson, teniendo tú ya un ejemplo anterior de música, de componer y de llevar mensajes de ese género. Pero este es el género que realmente fue el que te procesaste a través de conocer la música y fue un género que ya hizo parte de ti. Ahora, de este género en particular, ¿qué es lo que más disfruta? ¿Es por el ritmo que conlleva o es porque es muy fácil para tu persona interpretar el mensaje? Creo que en mi caso fue, cuando yo escuché este género, yo no conocía del Señor, yo no le había entregado mi vida a Dios. Y para mí fue interesante ver en un género realidades muy crudas, pero que yo veía alrededor de mí. O sea, lo que veía yo alrededor, yo lo escuchaba en esas canciones. Entonces, eso como que me atrapó, ¿cierto? O sea, yo ver como la realidad, el único género donde yo escuchaba que se hablaban realidades, que tú pasabas en el barrio, que pasaban el día a día. Y bueno, ya cuando yo comienzo a caminar con Cristo, pues ese gusto musical se mantiene. En cuanto a la hora de escuchar un instrumental de rap, me agradaba. Pero ya para escuchar el tipo de letra, ya era un contenido que no edificaba mi vida. Por lo tanto, dejé de escucharla por un tiempo. Pero viene de ahí, de ahí viene. Y el instrumental del rap también me gusta. Sí, hay géneros de música que nos atrapa y nos identifica y nos da la facilidad para poderla interpretar. Claro, totalmente. Y en mi caso, como te digo, como nunca lo vi para yo dedicarme a hacer música, practiqué varios deportes. Pero siempre vi en el fútbol la posibilidad de sacar mi familia adelante. Los otros deportes yo no veía luz como de esperanza para sacar mi familia adelante. Pero en el fútbol veía que tenía el talento y que podía lograr eso. Así que lo busqué con todas las fuerzas, con todas las ganas y logré ese objetivo. Ya el deseo de interpretar viene de un deseo de personas, viene hasta curiosamente de personas que no son cristianas, que me incentivan a que yo saque ese material que había grabado. Ahora, ¿tu salida del deporte fue lo que te motivó a incurcijar en la música? No, yo comienzo en la música de esta manera. Yo tuve una lesión que fue lo que cambió mi carrera entre el 2015 y 2017 y tuve dos cirugías muy graves, una lesión de tobillo, y eso impidió que yo pudiera seguir jugando en condiciones. En ese momento yo tengo más espacio para meditar, más en la palabra, para asentarme, leerla con más tiempo, para orar más y pasar un tiempo de calidad más amplio. Y yo en medio de las oraciones, muchas de esas canciones, lloraba y simplemente terminaba de orar y las escribía. Y leyendo la Biblia yo veía que muchas de las cosas, notas y apuntes que yo hacía, pues yo veía que se estaban convirtiendo como en canciones. Y yo dije, bueno, voy a seguir haciendo esto, guardo esto y cuando tenga la oportunidad de ir con unos amigos productores, voy, grabo estas canciones que me van a recordar el momento tan duro que pasé. Y aún yo estaba en la prueba, pero en mi mente estaba, cuando Dios, cuando yo salga de aquí, que saldré, recordaré que Dios estuvo ahí conmigo. Y ahí voy al estudio, grabo las canciones, pero eran para mí, para cuando yo las escuchara, al escucharlas recordaría, señor, esta canción la escribí en el momento, después decoré y así, así, así. Y los productores que no son cristianos me dicen, mira, saque esas canciones, públicalas. Y yo, no, 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 yo no me veo cantando. Les digo, yo no me veo cantando, o sea, lo mío es el fútbol. Y ellos insistían, insistían, insistieron, y bueno, yo cedí, dije, listo, voy a, pero publicanla ustedes, les dije yo, saquenla ustedes. Y verdad, sacaron las canciones y ya fui creando como un público que esperaba, ah, ¿cuándo sacan la otra? ¿Cuándo viene la próxima? Y ahí fue como yo me introduje a lo que es hacer música, de la manera como lo estoy haciendo. Jackson, ¿sentiste que eso era como algo que ya Dios había preparado? Yo sé que ha sido difícil poder transicionar porque el deporte era, o es, sigue siendo una pasión en tu vida y un gran propósito, del cual me imagino que a lo mejor piensas que ya llegó a un nivel o a un estado donde se cumplió ese propósito para poder entrar, encursijar en el nuevo que ahora, en estos momentos, te encuentras. Y también ahí aprovecho para hacer una aclaración porque muchos de los seguidores que tengo vieron como mi retirada del fútbol, como que dejé el fútbol, o sea, lo dejé atrás para dedicarme a la música. Pero no fue así aún. Los dos últimos años que jugué, con la lesión, con mucha dificultad, yo ya estaba lanzando música después de lo que pasó con estos productores que te comenté. Ya yo estaba lanzando música, aún siendo jugador profesional, ya estaba lanzando música. Solo que la gente al ver que ya estoy sacando más música, pues lo tomó así. Pero en su mayoría que saben y que han acompañado mi proceso, entienden que fue por causa de la lesión que yo paré. Y claro, ahí tengo más espacio para dedicarme un poco más a la música. Pero la pasión por el fútbol siempre estará primero en la realidad. La música, yo la tomo como para dar un mensaje, mensaje edificante, un mensaje evangelístico, un mensaje lleno de esperanza, centrado todo en Cristo. Ahora, Jackson, conversando sobre la pasión que tienes por el fútbol, ¿anhelas regresar en algún momento? ¿Te permite el cuerpo en estos niveles de poder regresar si quieres regresar? ¿O quieres ya encursijar en la música y mantenerte en la música? Mira, he estado en un proceso largo de recuperación, muy enfocado en lo que es recuperarme, sin pensar si voy a jugar después de nuevo o no. Y ha sido muy, muy, muy provechoso porque he tenido un avance considerable, a pesar de que ha pasado un tiempo largo también y he sentido las mejoras. Ahora, todo puede pasar, no se sabe. Todo puede pasar, la pasión está ahí y si sigo evolucionando como voy evolucionando, no sabemos. Esperemos a ver que, si Dios lo permite, qué puede pasar de aquí a unos meses. No, definitivamente. Y la pasión mora en ti. Es algo que te impulsa y es un amor que sientes por el deporte y poderlo realizar en tu vida. Así que todo está en las manos del Señor. Qué bueno que dejamos eso ahí abierto para que Dios sea el que te guíe. Y nosotros, obviamente, vamos a estar pendiente y siempre deseándote lo mejor. ¿Qué ha sido, Jackson, lo más difícil al momento de exponer las escrituras? Guau. Esa es la mejor pregunta que me han hecho desde que comencé a hacer música. Lo más difícil creo que es ponerme, porque yo trato, antes hay canciones, digamos que es para lanzarlas, pero aún hay algo que yo necesito autopredicármelo. Y yo hago la pausa, no puede salir esta canción, porque yo no puedo ser, o sea, la gente sí la va a ver y todo, pero yo sé cómo está eso, ese punto en mi vida. Hasta que no trabajo con eso, no publico la canción. Ese es mi pensamiento, ¿cierto? Siempre estamos mejorando en todas las cosas, pero creo que lo más difícil es ver, centrarme en Cristo y solo en Él. Aunque la canción hable de otras cosas también, que todo apunte, ¿cierto? Como una cascada que está hacia la misma dirección, pero que caen muchas cosas por ahí. La dirección va, la dirección es directa, pero lleva otros mensajes edificantes. Creo que lo más difícil es a la hora de sacar una canción, pensar, señor, te estás llevando tú el centro, tú estás siendo tú el centro de esta canción. Qué importante es lo que acabas de explicar, por el hecho de que eres una persona profunda, pero eres una persona entendida. Quieres entender bien lo que Dios está haciendo, el por qué, porque te tiene que ministrar a ti primero, antes de tú salir a ministrar a otras personas. Y eso es clave, porque muchas personas no tienden a ir por ese camino, de conocer el por qué de las cosas y cómo el Señor está trabajando con nosotros, cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo le das manejo al lente de entretenimiento secular con tu vida cristiana? Es difícil, porque el entretenimiento secular, digamos, su foco está en ello, ¿cierto? Y muchas canciones las hemos tenido en playlists, eso me ha alegrado mucho, que la luz del evangelio está alumbrando en esas playlists, donde tal vez la única canción cristiana dedicada a Dios ha sido alguna mía, pero tienes que estar muy firme en lo que tú quieres transmitir. Porque en mi caso, ya yo he tenido, digamos, acercamientos diferentes para hacer otro tipo de contenido, pero yo quiero que me identifiquen por el contenido que estoy haciendo. De tal manera, el que vaya a escuchar, recomiende a alguien y le diga, mira, puedes escucharlo por el contenido. O que le diga, mira, no lo escuches porque el contenido es así. Entonces, no quiero que me vean como en dos aguas, sino que me identifiquen de una manera muy clara en cuanto a lo que expreso en las canciones. Claro, porque vas a estar rodeado de muchas personas. Hay personas de fe, hay personas que todavía no conocen. Entonces, ya eso es algo que Dios está haciendo en tu vida porque vienes de un mundo secular, de un entretenimiento global. Qué bueno que has levantado voz para darle a las personas el conocimiento del reino de los cielos. Eso es un peso mayor, es una responsabilidad mayor, pero la estás conllevando muy bien. ¿Por qué? Porque estás identificando las cosas y estás también conectado con Dios a lo que Dios quiere hacer, hacer contigo y hacer con tu talento. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tus Tardes Actuales con el cantante Jackson Martínez, quien hoy nos presenta un bello tema musical, Proclamaré. Es una canción de género rap, escrita e interpretado por Jackson y que hace parte del álbum No Hay Duda, que cuenta ya con temas como Cristo lo vale, de tal manera en la oración. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales, en Facebook como OVMRadio, Instagram OVMRadioLaPrimera, YouTube OVMRadio y nuestro sitio web www.ovmradio.com. Seguimos con Jackson. ¿En cuáles redes sociales podemos encontrarte y seguirte? Bueno, en todas las redes sociales, en las tres principales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Como Jackson Martínez, es fácil encontrarme porque todas las cuentas están verificadas y bueno, podrán ver el video de Proclamaré en mi canal de YouTube, Jackson Martínez. Y que estén pendientes, se suscriban y si el contenido les gusta, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos lanzamientos. Jackson, ahí lo tenemos en pantalla para que todo el mundo conozca de este sitio web, te siga y también pues disfrute de todos estos temas maravillosos. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir también pues poniendo esta canción en nuestra emisora. Así que tu canción definitivamente es una canción que nuestra audiencia va a tener el honor de poder escuchar y disfrutar. Y también, sobre todo, que ese mensaje haga lo que el Señor ha enviado a hacer para cada persona. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo tu padre en estos momentos está viendo tu carrera musical? ¿Qué cosas te dice? ¿Qué nos puedes contar? Y si es posible. Bueno, mi padre es alguien que está pendiente, está pendiente igual que mi madre a algún lanzamiento. A mi padre le gusta escuchar, analiza, es muy analítico a la hora de lo que se quiere expresar. O sea, comprende muy bien de cualquier canción lo que quiere expresar a la persona que la canta, sea el que sea. Entonces, él se sienta y analiza el mensaje central de lo que lleva toda la canción. Bueno, y mi mamá, pues, se aprende todas las canciones. Mi mamá es la que va llevando las canciones a cualquier joven o a amistades de ellas y les comenta. ¡Vean, compartan, compartan la canción! Están llevando a toda la gente ahí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo escuchar esas palabras y honrar a tus padres también en este programa! Porque ellos son la base fundamental de las cosas que el Señor nos permite hacer. Y qué lindo que el Señor, pues, te ha levantado para poder llevar a las naciones este bello cántico. Ahora quiero darte este espacio también para que puedas compartir un mensaje, lo que está en tu corazón. Si hay algo que no te ha preguntado en el espacio, en el tiempo que hemos compartido, que tengas esta oportunidad para brindarlo. Bueno, aprovechar y decir que cuando tú quieres hacer algo para Dios, puedes estar cometiendo un error. Porque tú puedes estar haciendo algo para Dios con una motivación incorrecta. Y al final termina no siendo para Dios. Pero a su vez, cuando tú tienes un corazón sincero en lo que tú estás haciendo, va mucha gente. Y yo te lo digo, infinidad de personas. Y esto lo comparto como testimonio de lo que la palabra dice. En mi cuenta, en mi cuenta de Instagram, por ejemplo, yo tenía casi un millón de seguidores. En el momento en que yo comienzo a sacar música, para Cristo, los seguidores comienzan a disminuir. ¿Por qué? Porque no todos toleran el mensaje de la cruz. Con Cristo, con Cristo, con el Señor Jesucristo, no lo hicieron. Nadie, mucha gente no lo toleraba. No lo aguantaba. No quería estar cerca de él, pero era por el mensaje que daba. Y bueno, aquellos que aún no han venido a Cristo, o que están cerca, o que anhelan que vean en él la única fuente de salvación y de perdón. Que consideren y piensen en cuanto a su eternidad. Él vino y pagó por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna y que el Señor obre en la vida de esas personas y en la vida de aquellos que ya le entregamos nuestro corazón a él para cada día ser más parecidos a él en todo. Gracias, Jackson, por ese mensaje. Qué importante esas palabras, recibirlas y también ponerlas por práctica. buscar ese llamado, ese sentido del cual el Señor pone en cada persona. No tener temor de esos cambios, porque estamos en unos tiempos que son bíblicos. Y estas cosas van a suceder. Lo importante es que nosotros nos mantengamos en la carrera. En la carrera que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Y entenderemos estas cosas más adelante. A lo mejor hoy no la entendemos, pero más adelante, mientras camina este mundo, camina todos los seres humanos sobre la faz de la tierra y todos los cumplimientos de la Biblia, pues lleguen a su curso, pues vamos a ver las cosas ya de otro punto de vista, la vamos a entender. Y quiero ahora, pues también compartirles nuevamente los temas de Jackson, que es Proclamaré las dos puertas, bendeciré tu nombre. Son temas que van a escuchar aquí en OVM Radio. Así que le damos gracias a Jackson por este tiempo que ha compartido con nosotros. Y a todos ustedes por sintonizar este programa semanalmente. Es un gusto, es un privilegio poder estar aquí, poder ser un canal para estos bellos ministros que son los que se están parando en la brecha y están pues llevando este mensaje en cántico, en este caso en el género de rap. Muchas gracias, los bendigo. Síganos en las redes sociales. Entonces, visite nuestro sitio web porque ahí tenemos mucho más de Jackson Martínez. Ahí podemos compartir mucho más con ustedes. Pueden leer sobre él, sobre su carrera musical y todo lo que él está haciendo también con estos temas maravillosos que Dios ha puesto en él para compartir con nosotros. Muchísimas gracias, los bendigo y hasta la próxima. Nos vemos muy pronto. La semana entrante, no se lo pierda. Bye bye.